Bueno, yo he visto los programas electorales de tanto el Partido Popular como Vox. Claramente, un gobierno del PP más Vox tendría una fuerza política que niega el cambio climático, que chocaría con los valores de tolerancia y de pluralismo de la sociedad europea. Son cosas muy centrales, el Pacto Verde, la igualdad y la tolerancia, las políticas sociales, una visión sobre cómo gestionar los flujos migratorios irregulares, que, insisto, el gobierno de España lo está haciendo con las mejores cifras de toda Europa cuando está explotando en estos momentos. Y veía una lista de personas que el señor Feijóo facilitó para una supuesta transición durante la presidencia de la Unión Europea. A mí me sorprendió que prácticamente no hay mujeres, el 90% son hombres. Y al mismo tiempo, recorriendo los nombres, veo que se encuentran todos aquellos que estuvieron al frente de la política exterior y la política europea de España en los momentos de más distancia de España con Europa y de más separación, que fueron precisamente los momentos de la guerra de Irak. Por lo tanto, yo creo que la diferencia sería enorme.